Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de esta semana. Bueno, tenemos un invitado de lujo y tengo que decir que lo conozco hace muchísimo tiempo y entonces, bueno, pues esta entrevista como si se le hiciera alguien de la familia porque además me encanta, que nunca esperaba, ¿no?, que iba a venir a hablar en los medios, no es una persona que le guste mucho estar así hablando, él es más de hacer detrás de su trabajo y lo lleva fenomenal, es un gran profesional y le damos la bienvenida a Juanma Ortega, bienvenido. Hola, me alegro mucho que estás aquí. Un placer, gracias por tus palabras y bueno, se ha pasado mucho tiempo, yo estuve detrás de las cámaras, nos conocemos del mundo de los medios de comunicación y de la versión de Marbella y bueno, ahora venimos a hablar un poquito de cine. Bueno, llevas tiempo, bueno, tenemos que decir que estás en marketing, ¿no? Sí, sí, estoy llevando marketing, sobre todo marketing online, redes sociales y bueno, ahora estamos con los cines de Puerto Banu, Cines Teatro Goya y bueno, eso, Facebook, Twitter, moverlo un poco, la página web, para que la gente se entere de tener un mayor alcance, como hoy en día todo el mundo se conecta a Internet, la gente cuando se levanta ya está mirando el Facebook, pues tratar de expresar las películas que hay, los horarios, las promociones que tenemos y todo, a través de las redes sociales. La verdad es que el Cine Teatro Goya es un cine muy especial, porque no es el típico cine que solamente se dedica a proyectar películas, sino que el Cine Teatro Goya tiene muchísimas actividades, muchísimas cosas, como es todo lo que se organiza de la ópera, luego tiene otras partes que son de eventos, es que siempre está en movimiento, yo siempre, el Cine Teatro Goya, siempre estamos escuchando de él, es un cine realmente muy especial y con consistencia también de fomentar cultura, ¿no, Juanma? Sí, no es el típico cine convencional de película, es decir, hay un... es decir, ahí se hace ópera, se hace ballet, se hace danza, por ejemplo, este domingo, que es el domingo, el Día del Padre, el 19, a las 4, se proyecta una ópera en directo desde Moscú, que es una danza de tres grandes coreógrafos que se mezcla, y bueno, también es otra tipa de oferta a partir de... a partir de... a parte de las películas, pues también, no sé, mucha gente, es público muy extranjero, también decir que en Goya se proyectan películas tanto en versión original como en castellano, porque... 50% y 50%, porque un montón de público de Puerto Anú, Andalucía, toda la gente, y yo animo a la gente a que vaya a ver las películas en versión original, porque también, no sé, las voces y todo es diferente, y bueno, sí, la verdad, también tenemos ahora un... se hacen también documentales de pintores cada mes, se hizo Monet, y ahora cada... el mes que viene también Chabrol, van a hacer como una especie de... es decir, que no eso son solo películas, los estrenos de toda la vida, está también ópera, danza, pintura, se van haciendo un montón de actos, luego la sala 7, que está habilitada, bueno, tú la has visto, que tiene allí para un cóctel arriba... Sí, fantástico. ...que hemos hecho muchas presentaciones, hemos hecho allí, que a veces viene el director a hablar de la película, y la verdad que es una sala también muy especial, porque también para organizar eventos es fantástica. Y algunos de ellos los he entrevistado yo, ¿eh? Hay algunos que son geniales, ¿eh? Sí, 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 yo te he visto allí en los silloncitos, están bastante bien. Y bueno, otro concepto de ir al cine, bueno, la entrada, tú la conoces, como todo más... es un poco más exclusivo, ¿no? El típico cine, como te puede encontrar en un centro comercial. Bueno, tenemos que hablar de las entradas, porque sí que es verdad que a veces, pues, escuchamos los comentarios típicos, es que el cine es muy caro, es que ir al cine, bueno, el cine es que es magia. Tú entras del cine y no es ver la película en tu casa, ni... no, es que el cine tiene magia, entonces, desde el primer momento que tú te sientas ahí, con tus palomitas, tu Coca-Cola, y te sientas ahí en esa pantalla, ve el cine. Entonces, decimos, es caro, pero no es que aro, porque proyecta una película, vale, es muy costoso, y luego las luces, todo, ¿no? Sí, hombre, yo suene la gente eso, que el cine es caro, pero luego la gente, es decir, en el cine te vale lo que te vale luego una copa por la noche y te tomas tres o cuatro si no pasa nada, ¿sabes? Yo siempre pongo ese ejemplo, y bueno, también estás pagando un espectáculo, tienes un proyector 4K, luego las distribuidoras llevan el 60% de lo que es la entrada, es decir, que no es que sea todo para el cine, es decir, que hay un montón de gente, hombre, como cualquier negocio, ¿sabes? Y además hay promociones, que de eso te encargas tú principalmente, ¿no?, de promover estas promociones. Justo, tenemos promociones ahora, que es oferta web, tenemos una oferta web, que si compras la entrada por la página web, te sale casi dos euros más barata, es decir, te sale a 6,50, y si tienes tu tarjeta de fidelización de Goya, que aparte es una tarjeta para mayores de 65 años, para si es un pack familiar, es decir, que eso te registras en la página web, bueno, es decir, la web cinesteatrogoya.com, ahí está toda la información, registras tu tarjeta y si compras la entrada por ahí, te sale a 5,50, así que ya más manos nos podemos ajustar. Yo sé que tienes promociones de todo, de palomitas, de todo, ¿no? Tenías un pack también, ¿no?, para niños, para todo, ¿no? Sí, la gente quiere celebrar sus cumpleaños allí, que también es una buena opción a lo mejor niños que quieran ir con sus amigos, también si es un grupo, pues se hace un pack, es decir, trata de dar facilidades para que la gente vaya al cine y disfrute de una buena película. Bueno, pues hablando de película, ¿qué tal si nos centramos un poquito también en ver cartelera? ¿Qué para esta semana va más? Cartelera tenemos, pues nos centra uno de los estrenos más esperados del año, que es La Bella y la Bestia, bueno, la versión de Disney que se hizo en el 91 de dibujo, pues se pasa ahora a la realidad con Emma Watson, y bueno, la verdad que le han dado mucho bombo por redes sociales de Disney, es una película muy esperada, de hecho Disney ya hizo La Cenicienta y El Libro de la Selva, y han funcionado muy bien en taquilla, y bueno, la verdad que se espera mucho esta película, ya la gente nos ha preguntado un montón por Facebook, ya se puede comprar la entrada desde hace dos semanas, bueno, y hoy por supuesto que también, y mañana, y ya pueden comprar la entrada, es decir, una película es como un musical del director Tim Condon, y bueno, yo creo que va a funcionar bastante bien en taquilla, animar a todo el mundo a que vaya, la atendemos en nuestra sala 4, que en nuestra sala tiene un proyector 4K, el sonido es fantástico, y la tendremos en versión original y en normal, la verdad que es una película, bueno, luego veremos el tráiler, una película bastante animada, aparte puede ir tanto más pequeños como familias enteras, es decir, una película para todos los públicos. La verdad es que yo la primera vez que vi La Bella y la Bestia, me quedé impactada los efectos especiales que había, y bueno, tú sabes que es una película que decimos, eh, tú has mencionado que es de Walt Disney, una película que parece que es infantil, pero personas adultas y malas personas, pues que como vosotros, tú que te gusta la informática o el cámara y tal, pues es una película que te engancha a todas las edades por los efectos especiales que tiene esa película, y yo es que de verdad es que alucinaba con ellos. Claro, imagínate ahora en la versión real, sabes, ver a la taza hablando, o el candelumier que hace como el candelabro, es decir, ya los efectos y más hoy día que ya tienen todos los efectos, las voces y todo, la verdad que es un espectáculo verla en el cine, no es lo mismo verla en casa luego cuando salga, es decir, la ves en el cine, te envuelve más, la sientes más. Sonido y todo, es una pasada. El sonido, además la sala 4, tenemos el proyector 4K que es el único en Andalucía, es decir, que da una calidad de imagen y sonido única, y la verdad que sí, como la película también tenemos la de Kong, que se estrenó el viernes pasado, la nueva versión de King Kong, que son películas de acción y aventuras que son muy entretenidas, pero son para verla en el cine. Claro, bueno, yo vi hace un poco la de Leon, que me dice, es muy triste, ¿no? La verdad que es muy triste, pues me encantó, me encantó. Sí, no, pero es triste, te lo he visto también. Es triste, pero no es triste de que te quedan mal, es triste de felicidad, ¿sabes? Sí, sí. El final es muy emotivo, la verdad que, bueno, también está basado en hechos reales y una película así, yo la vi también la semana pasada y muy, muy buena. Bueno, como todo, todo el mundo está esperando que proyectara La Bella y la Bestia, que ya se estrena, por fin, en los Cines Teatro Goya, ¿qué horario tiene, con qué horario? Pues los horarios, tenemos desde las cuatro y media, cuatro y media, seis y media, nueve y media, es decir, hay horarios, no hay, es decir, como mucho entre sesión y sesión, hay una hora de, como tenemos siete salas, más o menos organizado, como es un gran estreno, es decir, que no hay problema. De todas maneras, en Cines Teatro Goya.com, que se metan ahí al momento, seleccionan la película que quieran, le vienen todos los horarios y es muy importante la gente, comprar la entrada de la página web porque se va a ahorrar un dinerito. Lo pondremos en pantalla, dilo otra vez, pero vamos, lo vamos a poner en pantalla la página web para que nadie tenga duda, de luego a la hora de escribir, o qué sé, meterse en la web, muchas veces en la web ponemos cualquier punto, cualquier coma, cualquier cosa más y ya no entramos, ¿no? Sí, nos pondrá Cines Teatro Goya.com, ahí entra, y te vienen todas las sesiones. Lo ponemos en pantalla. Está todo, estará puesto y nada, viene todo muy clarito, tu sesión, tú ya tienes tu entrada directamente, luego no tienes que hacer cola y nada, disfrutar de una buena película. Una película, comida de todos, que tenéis de todo en el cine. Sí, sí, y es que es increíble, perritos, veía una señora con un perrito caliente y una copa de vino y digo, pero qué graciosa, miren. Y aparte, al lado de las palomitas eso, tengo una especie de barra y mucha gente se toma ahí su copita de champán que también se sirve, hay también las palomitas que están riquísimas, hay nachos, hay perritos calientes, es decir, hay de todo para que la gente ya se va... Claro, es que si tú entras a la 8 en una película que a lo mejor es a la 8 pues no tenemos todavía hambre porque hemos comido, hemos almorzado muy tarde y a la 8 todavía, pero es una película que empieza a la 8 termina a las 10 o 10 y algo pues ya dónde vas, pues mira, ya me tomo aquí algo antes, ¿no? Mientras que espero, no sé qué. Está muy bien. Cuando tenemos ópera, ballet y danza, como suelen ser espectáculos que duran unas 3 horas, a la mitad se hace un descanso y se pone allí como un aperitivo con una copa, todo está incluido en el precio y la verdad que va un montón de gente, hay muy buen ambiente, bueno, la media de la edad hay gente que va a la ópera y danza en mayor, pero bueno, que está bien, se monta en un ambiente con su sándwich, viene un catering de una chica que lo hace todo muy rico y se hace un descansito en la ópera y la danza de unos 15-20 minutos y también ya la gente... Y eso va incluido en el precio. En el precio va incluido y ya la gente se va a cenar allí o merendada. Este domingo es a las 4, pero suele ser a las 8 y bueno, también pueden ver toda la información en la página web. En la página web todo, personalmente, ¿no? Sí, sí, en la página web y luego también en Facebook, también están todos los eventos puestos. Facebook tiene más movimiento también, que es facebook.com barra Cines Teatro Goya y nada, seguir la página y también ahí se van poniendo promociones, vamos haciendo sorteos, vamos ahí haciendo para que la gente también se anime un poquito a participar a través de las redes sociales. Pues el que no está apuntado, ya, apuntarse desde ya, que no perdáis ninguna de las oportunidades. La verdad es que también que una mención a José Jaime, porque una persona que también se presta a todo, cuando se le pide algo para beneficio de alguna asociación y tal, es el primero en decir sí, aquí estamos y venga y ayudamos. Creo que precisamente la película Lyon un día fue, ¿no? Sí, sí, la película Lyon es un precio único de 5 euros que va a beneficio de Despertar Sin Violencia y bueno, la verdad que sí, cada vez que haya, también ha venido la de 100 metros fue la asociación de Closet Múltiple, también se hizo un pase solidario y también tratamos de ayudar un poco a las diferentes asociaciones y eso, la de Lyon todavía sigue y es un precio cerrado 5 euros solo para esa película en español y bueno, va también a beneficio de esta asociación que colaboramos bastante con ella. Estupendo. Y bueno, yo siempre cuando voy al cine, también nos observamos que pone próximamente. ¿Nos puedes hablar de la próximamente o todavía es pronto para hablar de próximamente? La película sale, no, sí, pero bueno, viene Fast and the Furious que también es la de Rápido y Furioso, la parte 8 que es el 14 de abril que también es un estreno que llevan 8 partes, imagínate el tirón que tiene, están aprovechando, que son sagas que le gustan mucho a la gente joven, adolescente y esa es la que tenemos en mente, que ya está, las entradas también a la venta, de hecho salieron hace poco para quien las quiera adquirir y esa película, la verdad que también esperamos mucho de ella, que sea buena en taquilla también es cine de acción de carreras de coche, pero bueno, la verdad que se han echado el Icerón, han hecho algunos fichajes Vin Diesel y bueno, a ver qué tal funciona, pero yo creo que va a ir muy bien también. Eso para el 14 de abril. Tenemos que montarnos la agenda que no se nos olvide nada porque hay cosas muy interesantes y fijaros que Marbeas que parece que es una ciudad que solamente vive en verano pero que no es así, que hay muchos espacios culturales, ahí está el cine todos los días, hay muchas cosas bonitas que podemos hacer. Otra cosa que quería preguntarte antes de que te vayas Juanma es que también me pregunto a la gente muchas veces por el cine matinal, el cine de la mañana, no sé si se siga haciendo se siga haciendo sesión matinal y son los domingos a las 12, no están todas las películas a las 12 pero la mayoría sobre todo las que son más infantiles para que la gente que tenga un plan por la mañana que vaya con los más pequeños, cosa muy importante que preguntan también que es el tema del parking, es decir, tú con tu entrada tienes tres horas tres horas de parking gratuito con tu entrada una película dura más de tres horas es decir, que te sale el parking gratis está en el parking Saba donde está la plaza Antonio Banderas metes tu coche tranquilamente luego con el ticket te dan uno con tu ticket de tres horas y eso que también que te ahorra que es comodidad el parking está a 100 metros del cine yo creo que después de esto no va a decir nadie que el cine es caro Juanma entre unas cosas y otras tratamos y bueno sobre todo eso el tema del parking mucha gente pregunta pero bueno entre el parking la oferta web las diferentes promociones que hacemos animar un poco a la gente también a que vaya al cine que haga un plan que es lo que tú dices parece que Marbella solo se vive en verano y hay planes en verano y hay un montón de cosas que hacer a lo largo del año por supuesto que sí pues muchísimas gracias Juanma por haber estado aquí gracias a ti Elena por invitarme por haber dedicado tu tiempo tan valioso que tienes que estar ahí siempre haciendo cosas y bueno pues yo sé que desplazarte venir, aparcar todo eso cuando uno está trabajando pues la verdad que es un poquito de esfuerzo pero que te lo agradezco mucho no, pero está bien aparte vendremos vendremos más veces eso espero que ya te has perdido el camino hablar de los estrenos lo que nos vaya viniendo y bueno podemos venir cada cierto tiempo y así vamos valorando viendo las películas y a ver qué tal pues yo de verdad os agradezco tanto a ti como a todo el equipo que formáis Cine Goya en Puerto Banús siempre la atención que tenéis con los medios que siempre sois muy cordiales con nosotros de informarnos si necesitamos algún cartel soy los primeros en decir toma ven por él siempre habéis estado siempre pendiente de los medios y da siempre la comunicación de todo lo que hacéis con los colegios también las proyecciones de película valores que me parece también algo muy grande de hecho ha terminado justo ha terminado justo ahora la semana pasada y sí tenemos allí todos los colegios por la mañana y lo hemos cubierto lleva ya años haciéndose nosotros digo somos repetidores siempre repetimos porque siempre estamos ahí cuando hacéis algo así que de verdad muchísimas gracias y a todo el equipo en el Cine Teatro Goya de Puerto Banús y que te esperamos próximamente próximamente con nuevos estrenos a que nos informe y eso que han mencionado la película pues que siempre tiene mucho que ver también los títulos yo una película muchas veces como un libro lo fijamos muchas veces en el título pues ese título parece que está bien lo primero que entra por el ojo el cartel el título y bueno también ya luego el reparto pero bueno siempre tratamos de traer películas más de acción algunas más para pequeños también siempre hay alguna terror y de todo para todos los gustos sí, sí para que haya para todos los gustos que no sea siempre el mismo tipo de cine pero bueno muy bien muchísimas gracias a ti Elena hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas